Para seguir ahondando en la variada obra de Esteban Vicente, el Museo de Arte Contemporáneo de Segovia ha preparado esta nueva exposición sobre la obra gráfica Siete pequeños collage presentados por primera vez, un tapiz singular de los años 70 y una serie de juguetes o toys. Todas estas nuevas obras se confrontan con una selección de pinturas y dibujos procedentes de la colección y se completa con un nuevo documental sobre el artista, ejecutado a lo largo de sus últimos años y concluido en 2007. Este proyecto se enmarca en una de las líneas de actuación del Museo, Nuevas Exploraciones, para descubrir nuevas facetas, explorar sus relaciones con otros artistas, coetáneos o del pasado. El tema de la obra gráfica no se ha estudiado nunca, hasta donde nosotros sabemos. Y hay una sala 3 en la que ponemos ejemplos, que os contaré en la propia sala. Ejemplos de las distintas colaboraciones de Esteban con distintos artistas y en distintos estudios. La única laguna que nos queda es haber traído, y estamos intentando traer, y creemos que vamos a poder traer, creemos, creemos, una obra muy singular, muy rara dentro de la producción americana, que se llama 21 Etchings and Poems, 21 grabados y poemas. Hablamos de finales de la década de los años 50 del siglo XX. Para Esteban siempre fue esencial la relación y el diálogo con otros artistas plásticos, escritores, poetas o músicos contemporáneos con quienes participó en proyectos comunes, como un grabado para el poeta Peter Bierich. Forma parte de un proyecto muy grande, con los 21 grandes artistas del momento y los 21 grandes poetas, y confiamos que a lo largo de la exposición o un poco más adelante podamos incorporarla. Tras convivir los últimos meses con sus colás, el espectador podrá devolver a degustar la materialidad de la pintura y descubrir a partir de ella las mismas preocupaciones en la creación de un mundo personal, colorista, luminoso, vibrante y sensual, caracterizado por armonías cromáticas en equilibrio con formas evocadoras de un paisaje interior. La pintura se contrapone con los toys o juguetes que el público no veía en el museo desde la exposición de 2002. Con una voluntad de confrontarlos de manera parecida a lo que hicimos en los colás, para que la gente profundice en lo que es la jugosidad de la pintura frente a la fragmentación del colás, siendo lo mismo las diferencias que hay entre una cosa y otra. Gracias a esta exposición también se puede profundizar en uno de los aspectos claves de la pintura del siglo XX, el interés por los materiales, en este caso a través del fenómeno de los zapices que fue retomado por el modernismo en los años 20 y 30. Madame Coutolí es la primera que invita a Picasso, a Miró, a Lerge a hacer tapices y todos se unen. Y en los años 60 en Estados Unidos, realmente los artistas que están más concernidos por la capacidad expresiva de la propia pintura más que del tema, por la materialidad, pues realmente están experimentando continuamente con nuevos materiales que incorporan al cuadro ya desde principios de siglo, por ejemplo, cuando se reapropian de la realidad en el cubismo y empiezan a poner materiales nuevos. Esta exposición es una continuación de otras investigaciones que dieron como fruto exposiciones como El color de la luz, Juegos en el espacio, Zurbarán, Juan Gris y Esteban Vicente, Luce entera, dibujos o improvisaciones concretas. Esta, pinturas, juguetes y obra gráfica estará en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente hasta el 20 de mayo.